Yo aquí estoy Yo aquí estoy Oh, sí, sí, porque Están intercindiendo ahí Cuando hay algo Cuando uno tiene algo de problema Si está titulando Si no hay que hacer Es, quiere decir que las muchachas Están causando este problema Y me imagino que llegaron Algunos muchachos muy bonitos a tu tiendita Así es Si no presentes Unas californianas y siempre Ya son las Aquí en Montana Como ven Por favor, Arde Unas californianas y siempre